Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Y si al correr de los años no me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro, te miro y me miras, oirás al pasar Entre cortados suspiros, suspiros de mi alma queriéndote hablar Y si al correr de los años no me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro No te lo quites, no No te lo quites, no